La investigación continúa, por supuesto. Nosotros tenemos el deber, digamos, de investigar y llegar a la verdad de los hechos, ¿no es cierto?, más allá de quién sea el autor. En este caso nos tocó un autor que es menor de edad y que al tener 14 años es inimputable. Entre los 16 y los 18 años podemos, como fiscal, podemos investigar la causa, pero esa causa se va a elevar a un juez del menor. En este caso, al tener menos de 16 años, podemos investigar la causa, pero no puedo imputarlo porque él es inimputable. Eso quiero que quede claro. Se hizo cargo la subsecretaría de la niñez y la niña 102 del menor para llevarlo a hacer los estudios y entregárselo, en este caso, al abuelo para que continúe, ¿no es cierto? Ellos seguramente dictarán las medidas proteccionales necesarias y todo lo demás en cuanto al menor. La investigación va a continuar. Hay muchas medidas privadas que se pidieron y que van a ir llegando, que se va a ir adjuntando al expediente para cerrar el círculo con esta nueva información que tuvimos el viernes respecto del menor. ¿Cuál es la principal hipótesis de todo esto? Él quería manejar un auto, tengo entendido, y el abuelo no le prestó el auto. Sería un homicidio en ocasión de robo, exactamente. Además, ayudó mucho la investigación de la fiscalía con respecto a unos videos que aparecieron, unos audios también que el victimario le habría mandado a otras personas, ¿no? En esos videos y hay otros más, se ve claramente hasta al menor conduciendo. Y ahí uno se da cuenta de que solamente una persona menor de edad cometería semejante torpeza. Imposible que alguien en su lógica vaya a hacer una cosa así. Se pudo establecer que él salió de la remisería y los otros compañeros de trabajo, que era un chico entre 18 y 20 años, dijeron, para hacer ese viaje. Pero realmente él no aparenta tener 14 años, parece ser mucho más grande y coincide con el horario que se encuentra en estos videos, que es posterior a eso, y sí, coincide. ¿Pero es que arrojó, por lo menos, el informe preliminar de la autopsia? Lo que dijo el informe preliminar, que es una asfixia mecánica por estranglamiento, ¿no es cierto? Pero todavía no está el informe definitivo de la autopsia.